Música Ustedes han escuchado, vagabundo enamorado Que grabó el tenor del llano, yo soy el compositor Hoy mis letras han llorado y mi pluma se ha enlutado Porque mi mejor trabajo, vagabundo enamorado Ha perdido su cantor Ustedes han escuchado, vagabundo enamorado Que grabó el tenor del llano, yo soy el compositor Hoy mis letras han llorado y mi pluma se ha enlutado Porque mi mejor trabajo, vagabundo enamorado Ha perdido su cantor Será preciso que a la tierra no la alumbre más el sol Será preciso que en el mundo celestial no exista un dios Pa' que no oigas exagésimo el sonar de mi canción Y cada entrofa gigante irá en tu honor ¿Y qué será de aquella gente que la prensa publicó? Pidiendo a grito hacer justicia con tu cuerpo en la prisión Dios te perdona hermano mío si cometiste algún error Que en ese caso culpable sería el doctor Se dice que ibas dormido cuando cegaron tus luces En el tramo que conduce de Tinaco hacia el baúl Cuando un hijo te esperaba por algo que celebraba Sin pensar que regresara a tu última morada Sin pensar que regresara a tu última morada Será preciso que a la tierra no la alumbre más el sol Será preciso que en el mundo celestial no exista un dios Pa' que no oigas exagésimo el sonar de mi canción Y cada estrofa gigante irá en tu honor ¿Y qué será de aquella gente que la prensa publicó? Pidiendo a grito hacer justicia con tu cuerpo en la prisión Dios te perdona hermano mío si cometiste algún error Que en ese caso culpable sería el doctor Dios te perdona hermano mi canción Dios te perdona hermano Resaltando un regalo Dios te perdona el dolor Dios te perdona el dolor Dios te perdona el dolor א� 해도 sé que me lo van a perder Dios te perdona el dolor